¡Suscríbete al canal! Amado y querido Que bueno, el resultado fue... Bueno, un resultado Un resultado, y hoy nos toca con Diddy Kong El cacahuete pequeño, porque siempre que me era la cabeza De Donkey y de Diddy Kong Mara de Donkey Parecen cacahuetes, o sea, yo creo que se inspiraron En un cacahuete para hacer la forma de la cabeza Le pusieron luego unos pelillos así En plan, crestilla De magarra, pero Por lo demás, en fin Son como cacahuetes Pero bueno, en fin, y bueno, el color Ayuda a que te lo imagines Pero bueno, vamos allá Tu tío no pudo hacer nada No pudo hacer nada, Diddy Kong, pero yo sé Que tú eres veloz Aguantas, pues bueno, lo que hay que aguantar Y tienes mucha fuerza Y además te avanzas En las personas como si fueras Una garrapata Y metiendo patadas ¿Lo ves? Igual esto me salva O igual me mata también Porque a no ser que venga un Doctor Mario De estos Que me dé la vuelta justo cuando haga eso Pues igual me mata Pero bueno, en fin Y la recuperación suya no es que sea la mejor Pero bueno A ver, espérate un momento Ahí estamos No, quería tirar la fuente Joder ¿Dónde estoy? No Oye, llevo 50 y pico, eh Yo no es por nada, pero Joder, malditos hermanos, chaval Que me lian aquí con la fogonata ¡Ugh! Venga Perfecto Uno menos Ha salido por el lado Menos inesperado, pero bueno Ahí estamos ¡Catapron! Perfecto Menos mal que teníamos ahí Nuestra bonita cola Y Diddy Kong mirándose las pulgas A ver si se puede comer alguna Perfecto Pues nada 65% Que bien, vamos A ver Vale, tocan estos Está Bowser por ahí Que me da un poco de yuyu Pero bueno Ahora, en serio Juego un pitch Sabía que iba a hacerlo Pero vamos Lo tenía calculado Dicho Este Donkey Kong Ya verás como viene a portadas Así de primeras Vémonos No Vale Igual debería meter estas pataditas Pataditas cortas, ¿no? Porque me vendría bien Colita, 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 colita En serio No, 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 no Déjenme Déjenme irme Toma Perfecto He tirado los dos No, qué pena Pero ahora sí A ver, cuidado Ah A ver, no debería hacer eso Y me debería dejar de aquí Pero vamos Un montón Porque a no ser Que voy a tirar yo Vale Métete la espada maestra Por donde te entre Link Ya sabes A lo que me refiero Tú salta fuera de aquí No, no te vas Genial Ouch Venga Ah Joder Se pone siempre Ah Y encima no se cae Digo, se pone siempre La que menos me molesta Porque es que ya Joder, macho Bueno, pues me vas a empezar A molestar a partir de ahora Si vas a sobrevivir Cada vez que te pegue un puñetazo Aunque ya estés a punto de morir Vale, bien ¿Y tú, Link? Zelda 2 Lo mismo Perfecto Ahí estamos Perfecto Menos mal 138 Madre mía Un corazón Pero vamos Marchando Marchando Butolini Ven aquí Ahí estamos Perfecto Uno para mí Y ala, vámonos Como un molay Se nota lo mono que es Ay Mientras no me tiene por un precipicio Porque me pongo nervioso Con Diddy Kong me pongo nervioso Cuando tengo que recuperar Porque como tienes que esperar Cierto tiempo Para recargar bien El cohete este Que te impulsa La mochila propulsora esta Hecha de barriles Etcétera Que luego llega, eh O sea, luego llega el tío Consigue llegar O sea, no es que sea imposible Sí que llega Pero hasta que lo hace Pues oye, asusta Porque te da sensación De que te vas a caer Que te vas a caer Y que no hay más Ahí estamos Me está decepcionando un poco, eh Diddy Kong Ahí estamos Yo esperaba que reventar De una forma más No sé, como eso Por ejemplo, ¿no es? Eso es reventar Vale, nada de Bukakas ni cosas raras Ahí estamos Uy ¡Ay, Dios! No sé ni lo que he hecho Venga, uno menos Genial Eso es lo que yo quería ver Toma Ahí estamos Vale Tú, Yoshi No, Dios Vale Bueno Mientras desaparezcan Oh, Dios mío Digo, mientras desaparezcan Los precipicios ¡Ja, ja! Pues Alucina Aquí hay más precipicios Y encima es más inconsistente Este escenario Que yo que sé No me gusta nada Creo que ya lo he dicho Pero, pues eso Que no me gusta Digo en otro vídeo Ahora ya sé Que lo acabo de decir ¡Fuera de aquí, maldito! A ver, tú Si cogiera alguno Como a este Bueno No tenía mucho porcentaje ¡Yop! Venga Perfecto Y ahora Ahí estamos ¡No rebotes! ¡No rebotes! He dicho Me cago en Que no rebotes Hombre, ya Los 129% Pero Captain Falcon ¿Te crees tú Que yo estoy aquí Para Sacarte tanto porcentaje? Hombre Que no Que al 50% Tú te tienes que caer Ya, hombre Vale ¿Por dónde vamos? Creo que voy bien Que lo que me asusta A mí de Didicón Es el tema de De eso De los precipicios De a ver cómo me salvo Yo de esta Pero bueno Ah, la digas Y hay que tener mucho cuidado Porque es algo Que yo he hecho A un Didicón Y que he visto Que se le hace Y que si un Didicón Está intentando recuperar Si tiene los cohetes Todavía O sea, tiene la mochila En la espalda Y le pegas un puñetazo Tiene una probabilidad Bastante alta De salir Ultra volando O sea No hace falta que tenga Tampoco muchísimo porcentaje Que sale volando Es como No sé Es como Yo que sé Que sale disparado Se le Se para de su mochila Y sale disparado De una forma muy sutil No como si Le acabaran de dar Un puñetazo Que sale con la cara Ahí rara No, no Es como si Estuviera cayendo Simplemente En fin Muy sutil Todo Muy sutil Que mola Pero Para mí ahora No me mola tanto Ahí estamos Perfecto Vamos a reventar Así No Vale No No Ay Dios Caeros Joé Los saltarines estos Pero que sois Pájaros o monos El mono aquí soy yo Dios mío Ahí Que alguien se caiga Venga ahí ¿Dónde estoy? No veo nada Eh Me he cargado A rey de dede Porque me estoy dando cuenta Que estoy con los que Con kill y todos estos Pero creo que no he visto A rey de dede Hombre La habré visto Pero Creo que ha pasado Desapercibido Ante mí Ante mis ojos En fin Vale 69 Uh ¿En qué piensas? Eh Vale Me faltan dos O sea tres Me faltan tres Estos dos objetos Son muy objetos Lo sé Y El hada No puedo tomármelo Y el corazón Me parece Un Un disparate Pero bueno En fin A ver si todavía No van a participar Los monos en la fiesta Ya verás Como no participan Al final A ver Y me daría cosa Porque Creo que Estáis aprovechando Las funciones de Diddy Con un montón Bueno este loco Si es que Le estaba viendo Desde el fondo Ahí estamos Digo Vamos a aprovechar bien A Diddy Con Porque es que Con los Mira lo ves Acaba de salir volando Habéis visto a Diddy Con Que le he dado Justo cuando tenía Los estos Que salió volando Pues a eso me refiero En fin Que vamos a aprovechar Que Diddy Con Mete esos puñetados Tan Grandes Ahí estamos Lo ves Es que se los carga a todos Por eso me está extrañando Que me está yendo tan Tan mal Que no hace falta Manejar a Diddy Con Perfectamente Para Matar ¿Sabes? Que es que recargas un poco El es más este Así Catapón Y es que te los cargas a todos Ala Perfecto Vale Pues ha ido mucho mejor Lo ves Porque ahora Diddy Con Ha hecho su función Que es meter Que es meter El doble puñetazo este Con la rabia máxima Hombre Esto me fastidia Esto me fastidia Maldita botella Rompete Por Dios Pues me la llevo A tomar por saco Me la llevo A ver si Me la puedo tirar Cuando me haga falta No verdad Efectivamente Oh Nuevo escenario O sea Nuevo escenario Sé cuáles Pero me refiero Que creo que es la primera vez Que aparezco yo aquí No No es que me guste especialmente Pero bueno Oye Nuevo escenario Ta 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 tara Que recuerdos De un champi menos De nuestro reto Estrella Ay Que recuerdos Esta canción sonaba todo el rato Cada vez que estaba a punto de morir En fin Ahí estamos Ven aquí Animal Crossing Que tú mataste Tú mataste a mi tío Ala Y ahora viene el trío de la muerte Ah no No está completo Vaya por Dios Pero bueno En fin Entonces ya Ahí estamos Podría haberle dejado ahí a A Ike Porque igual moría el solo Un lado Un lado Ahí estamos Perfecto Hay que aprovechar los precipicios Ay Dios mío Que esto se tambale demasiado No me gusta Oh Ay Dios Vamos Toma Perfecto Ajá Al trío de la muerte Le falta uno Le faltan dos muertes ¿Qué me dices? A ver qué haces tú solo ahora ¿Eh? ¿Eh? Toma Lucario Toma Vamos a pulsar de él Toma Toma hombre No Maldito Me abandonaron mis compañeros Petardazo Tome ya Uy Tome ya ¿En serio? Voy a estar así todo el rato Yop Uy Ahora me caigo Ay Dios mío Que sí Que al final me caigo Vamos a Parar Yo le quiero meter La patada Bueno pues nada Uf Mírale 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 Maldito Si es que por algo Te llamo de la muerte Toma ya hombre Uy Uy Muérete ya hombre Intentándole dar Palmaditas En la espalda Y que no Y que no podía Perfecto Pues nos ha sobrado Una botella Si este es el último Nos ha sobrado Una Una botellita Porque lógicamente Vamos a tomarnos el corazón Que la botella Solo me va a curar 100 y Me deja con 13 Que no es nada Pero Oye Algo es algo En fin Vámonos Me caguen Ya empezamos Entre destellos Y pelotitas Medicinales Perfecto Ostras Eso va un poco Con trampa Porque estaba ahí El precipicio Majo Uy Dios Que no 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 Corre Toma Aquí He tirado estela Que bueno Toma ya Toma ya Toma ya Alguien le da Perfecto Menos mal Digo Que hago aquí el tonto Vale Vamos a aprovechar Que estamos en línea recta Ahí están Para usar nuestra patada Monumental Que es que es buena Pero claro No me he arriesgado mucho Porque también es muy suicida Un poco al menos Ala, ala Venga Ladrón de vida Ahí estamos Y Tulcina Ya por último Ah no Que me lo queda el Greninja Siempre me olvido Greninja Pobre Greninja Siempre me olvido de ti Toma ya Que conste que no le va a dar Ha saltado él Y se ha chocado con mis puños Pero bueno Lo hemos conseguido con Diddy Kong Sabía yo que algún mono Tenía que Que asistir a la fiesta Porque mírale que mono Si es que Que mono el mono En fin Pues ahí tenemos A Diddy Kong La verdad es que he visto así Da un poco de pena Porque hemos hecho Más personajes Y no se ven tantos Pero bueno Al menos de momento Es la mayoría De personajes Con los que hemos jugado Bueno chicos Aquí está Aquí ha terminado La aventura de Diddy Kong Ha conseguido llegar Solo y salvo Se ha roto unos cuantos nudillos Porque bueno Tanto puñetazo Pues es lo que tiene Y bueno Mírale Ahí con el Con uno de los integrantes Del Del Trio de la muerte Pero bueno Aquí acabamos Espero que os haya gustado Mucho Para la siguiente parte Pues continuaremos Con los personajes En el orden que vienen Como ya sabéis Que alguno me ha dicho Haz a este personaje O no se que Y es como Lo dije al principio Voy a hacerlos Pues en el orden que Están básicamente Para que no tenga Que esperaros a A que me lo digáis Porque como ahora Nos estamos centrando Solo en esta serie En este caso pues Necesito A ver si Vamos Si puedo Tengo tiempo Lo que sea Pues adelanto Capítulos Para así tener siempre Y satisfacer Vuestras necesidades Joutuberas En fin Que eso Que así tengo yo Más tiempo Y puedo hacerlo Has obtenido Gorro de magia Es Capi Claramente En fin chicos Oh dios mío Alguien ha superado a Peach Como te atreves Maldito Didicon Bueno pues Hemos cambiado de foto Ahora el anfitrión Es Didicon El mono organizará La fiesta Y hará todo En fin chicos Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Compartir Con todos vuestros amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Y pasadlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.